No os lo imagináis los chetados que vamos ahora mismo Madre mía Hay muchos blaze que me quiere disparar ahora mismo En enderman aún más Hola chicos, bienvenidos a mi canal Ledluxeros Y este nuevo video que os encontramos aquí en una nueva sección del canal Y hoy lo que vamos a estar haciendo Va a ser un speedrun El speedrun de hoy va a tratar de que No podemos regenerar, pero sin embargo Cada vez que nos golpeen conseguiremos El efecto de resistencia Eso significa que cada vez vamos a ser menos vulnerables A quitarnos vida, pero cada vez Vamos a tener menos vida, así que a ver hasta donde Aguantamos Minamos un poquito de cobblestone, nos crafteamos Una espada de piedra, un hecha de piedra y un pico de piedra Minamos algo de hierro Y mientras se funde el hierro vamos a conseguir aquí unos cuantos bloques Tengo ya el hierro, me voy a hacer un cubo Voy a coger agua y ahora sí vamos para la cueva Un poquito más de hierro Recogemos el hierro y tenemos para Armadura de hierro completa, sí señor Nos la equipamos Y perfecto Pues nada, que estaba aquí haciendo street mining Y me encontró aquí diamantes Así que los voy a coger De hecho son tres, tú, qué suerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Más hierro De momento no me he quitado vida y ya voy full hierro Lo cual es bastante decir El ir con armadura de hierro evidentemente lo que hace es que A la hora de quitarnos vida nos quitemos menos vida Vale, recordad que no podemos regenerar Un poquito más de hierro, perfecto Redstone, perfecto De momento un poco inútil, pero, eh, más diamantes Vaya suerte La verdad es que estoy mirando un montón de cuevas Y la verdad, a ver, vale, que no se nos quemen Buah, ¿cuántos son? Son ocho diamantes, eh gente Sí, 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 sí A ver, trece diamantes en total, sí señor Una de la gente que iba por aquí Y tras mucho explorar he vuelto a descubrir Más diamantes, es solo uno creo Pero nada, pero que nada mal Otra cosa no, pero suerte Vamos, la que no se ha escrita Solo uno era Bueno, una lástima Aquí hay lápiz Nos va a ir bien para protección uno Otra esmeralda, eh Me encontraría dos esmeraldas Madre mía ¡Otra esmeralda! Sí señor Ups Voy a tener que craftear otro pico Por lo visto A ver Vale, me queda antes de hierro Voy a poner a fundir todo lo que Todo lo que tengo aquí Vale, voy a bajar aquí A ver qué hay Bueno ¡Ah! ¡Ojo! Hay diamantes Vale Vale, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Ah, y encima oro Vale, vale, vale A ver, el oro no nos va a servir de nada Ahora que lo pienso Porque no podemos regenerar Así que no lo voy a coger Pero el carbón este, perfecto Quitamos el agua Perfecto Un poquito más de combustible por aquí Vamos a hacernos un pico de diamante Perfecto Y voy a minar algo de obsidiana Que haya por aquí Ya tengo los cuatro de obsidiana Y voy a subir un momento A por lo que vendría a ser Los materiales para un libro A ver, es de noche Y he salido sin escudo No es muy buena idea Pero bueno Es lo que hay ahora mismo Vale Un uno de cuero Y necesito tres de caña de azúcar Repito, eh Voy sin escudo Y si me golpean Pues bueno Vida que me han quitado Y que no voy a poder recuperar ¡Ah! Tiene tiriente ese Ese tiene tiriente, eh Ese tiene tiriente Vale, 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 vale Con cuidado, con cuidado Escucho un esqueleto Mierda Vale, vale, vale Tres de caña de azúcar Vale, vale Bien, 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 bien Hay una araña Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Wow, wow Vaya suerte de mí, tío El hierro Ya prácticamente está todo fundido Bien Me voy a hacer la mesa de encantamientos Ahora mismo Y a ver qué puedo encantar Realmente lo que me pueden ofrecer Son tonterías, eh Pero bueno Vamos a hacernos una pechada de diamante Por supuesto que sí Que nos ofrecen Protección 1 Creo que es lo mejor O protección De acuerdo, gente Nuevo plan Protección contra proyectilos 2 Diréis Está loco Lo estoy Nos hacemos Una espada Y unas botas Encantamos la espada Derribar Nada interesante A ver, botas Caída de pluma Caída de pluma es una muy buena Una muy buena lección Sin duda alguna Vale, espada A porrear Bueno, pues derribar Me voy a pillar mejor De acuerdo Tenemos una espada bastante inútil Rompemos esto Hacha de hierro Por aquí Tiramos todo lo que no nos vaya a ser útil Y no nos han golpeado todavía, eh Recuerdo Recojo toda la experiencia, por supuesto Y este otro horno por aquí Que lo había dejado tirado Perfecto De acuerdo, una araña A ver Perfecto Cuidado ¿Cuánto hilo nos ha dado? Dos de hilo Necesito una araña más, tío No me gusta Voy a hacerme un escudo Eso es verdad Escudo Ahora mismo soy intocable Vale, aquí hay grava La voy a necesitar luego, eh La grava Otro creeper Cuidado Me viene una araña Cuidado, cuidado Vale, de acuerdo Tres de hilo tengo Vale, pues lo que voy a hacer ahora Va a ser craftearme esto primero Vamos a iluminar un poquito la zona Que no estaba iluminando Voy a craftearme un arco Y lo que necesito son plumas Que las he tirado Vale, vale Esperate, esperate Las he tirado antes Estarán al lado del horno Buah, ¿dónde estaba? ¿Estaba por aquí arriba subiendo? Sí, sí, sí ¿Estaba por aquí? No, por aquí no estaba Ah Oh, aquí hay lápiz lazuli, ¿no? Lo voy a coger Por favor Give it to me Otra esmeralda Bueno, a ver Las plumas no las estoy encontrando Es que no sé dónde las he tirado A lo mejor a inicio de cueva Oh, aquí están las plumas Ok Vale, ¿cuántas son? Trece Joder, macho No puede ser No puede ser Pero bueno Voy a usar esta pala Hay un esqueleto ahí, ¿eh? Cuidado Ah, Dios No puede ser A pesar de que ponga 5 aquí Ahora mismo tenemos resistencia 4 ¿De acuerdo, gente? Sin embargo, lo que voy a hacer yo ahora Va a ser Hacerme palos Y vamos a hacer una jugada Que va a ser Hacernos flechas 52 flechas De sobras De sobras Y la vamos a liar parda con la resistencia Vamos a aprovechar este Este truquito Y voy a Iluminarlo en un fondo Para que nadie me moleste Y vamos a empezar A aplicarnos a nosotros mismos La resistencia, ¿de acuerdo? A ver, gente Ya tengo resistencia 58 Ahora mismo Yo creo que ya puedo ir a A por el Arriba A buscar endermans Vale, porque no vamos a ir al nether No lo necesito para nada Y ya vamos a ir a por el dragón directamente Creo yo No sin antes Encantarnos un poquito más Todo lo que llevamos A ver que puedo Encantar Protección 1 Protección 1 De acuerdo Y luego por otra parte esto Protección 1 Protección 1 De acuerdo El hacha O el arco Sobre todo el arco Me he quedado sin flechas Pero bueno Poder 1 Vale, venga Vamos para arriba, gente Bueno, lo he pensado mejor Y primero tenemos que ir al portal A conseguir blazer rots Así que nada Buah, gente No os lo vais a creer Acabo de exponer delante Delante literalmente De nether wards What? Pues ahora hay que ir a por A por blazes, eh No me interesa mucho la nether wards Pero puedo estar bien Si consigo phantoms Membranas de phantom Pero vosotros pensad que yo tengo No tengo flechas, eh Ahora que lo pienso Tengo resistencia y todo lo que queráis Pero una blazer rots por ahí Que no voy a poder recoger Maravilloso Un blaze que me quiere matar Maravilloso también Blazer rots Para mí De acuerdo Me disparan Hay muchos blazes que me quiere disparar Ahora mismo, eh No soy No soy invulnerable al fuego, eh Problemas Problemas No soy invulnerable al fuego Pues pensaba que sí, tío Pensaba que sí, tío Pues ahora estoy muy tocada Vale, lo matamos Perfecto Matamos a este otro Perfecto Tengo 12 blazer rots Perfecto 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 Pues me piro ya Me piro ya Pues me han bajado muchísima vida, tío No tengo resistencia al juego No lo entiendo Obsidiana Bueno, no está mal No encuentro el portal Ahora lo encontraré Espero Supongo que está aquí abajo Sí, está aquí abajo Perfecto Pues me han bajado mucho la vida, tío Qué mal Qué mal Qué mal Bueno, gente Aprovechando que esta noche Voy a ir a cazar endermans, eh El creeper este me la va a liar Que flipas El enderman aún más Vale Vale, 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 vale Buah, estoy muy tocado, tío Estoy muy tocado, tío Me está persiguiendo Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Vale 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 Enderpearl De acuerdo Solo tengo una Ojo de ender Solo puedo confiar en este ojo de ender De momento Vale, vale, vale No se me ha roto Pues a moverse Venga Bueno, pues he seguido en línea recta Justo donde he caído el ojo del ender Y la verdad es que he terminado en esta villa Probablemente el stronghold está de aquí La verdad Estaba bastante cerca Estaba muy, muy cerca El stronghold Así que voy a intentarlo Pero Vale A lo mejor no está aquí, eh Adiós De acuerdo Nos lo devuelven Lo voy a volver a intentar por si acaso Pero vaya No tengo mucha fe Sí que la tengo Sí que la tengo Bien Bien, 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 bien Necesito comida Y ahora para abajo Y así farme un par de bloques De acuerdo Buena Meteo esto Ojo, primer cofre Nah, este es de coña What the fuck Tres enderpearls Qué suerte, tío Qué suerte Otro cofre Un enderpearl, sí señor Más redstone Otro más Otra enderpearls Sí señor Cinco enderpearls De momento Solo tengo cuatro puntos de vida Y la verdad es que Las posibilidades de que muera Son bastante altas Así que bueno Si no consigo este reto Lo siento Lo he intentado Y mi intención ha sido esa Voy a tirar las berrugas Del inframundo, eh Creo yo Sí, las voy a tirar Porque no las voy a utilizar Para nada, tío No tengo membrana de phantom Vale, vamos a ir por aquí abajo Otro cofre Ya tienes que estar de coña A ver, que también os digo que He luteado mucho Y he tenido una racha De que no he encontrado ninguno Pero, macho What the fuck Bueno, dime que hay un libro Que valga la pena por aquí, tío Un librito que valga la pena, tío Paso helado No valen la pena, tío No valen la mierda Un librito que vale la pena, por favor ¿Cuál? Este Paso helado Fortuna 2 Nada Afilado 3 Afilado 3, tío Afilado 3 No le puedo poner a la espada, tío Ah, pues yo lo siento mucho Pero me voy a hacer una espada Una espada Ah, ah, ah Espérate Sí, sí Con los dos diamantes, ¿no? Sí, sí Con los dos diamantes Espérate Que por cierto Tengo para flechas Tengo para flechas No, soy una locura Tengo para flechas Me crafteo flechas Tiremos dos palos Espada Me hago un puto yunque Let's go Let's go Let's go Y colocamos El puto yunque Pam, pam Afilado 3 Saqueo 3 Vamos más chetados Ahora mismo, gente No os lo imagináis Los chetados que vamos Ahora mismo Madre mía Buf Creo que acabo de encontrar Otra librería aparte ¿Puede ser? Paso helados Ah, no, no es la misma Es la misma Soy tonto Pues no encuentro ninguna Villa para el de esto, tío Vamos, por ahí se puede Ah, vale, vale Por aquí hay más Otra librería Tiene que no es la misma No es la misma, eh Disparo múltiple Muy bien, pero Nada, vaya basura Vale, seguimos bajando Seguimos bajando De momento esto pinta bien Sigo bajando y Tiene que estar por aquí, eh O sea, no hay otra opción Una araña Hola, buenos días Hola, buenos días Es que la mato de un crítico Es gigante, eh Este stronghold Esto... Esto sí que no se lo quita nadie, eh Este stronghold es gigante, tío Ok Vale, vale, vale Ya lo he encontrado Perfecto ¿Cuántos ojos me pide? ¿Tengo suficiente? ¿O no tengo suficiente? Esto... Esa es la... La pregunta de verdad Ah... No Sí Sí, sí que tengo, ¿no? Vale Me quedan dos Vale No, de locos Pues... Hay que meterse, ¿no? Bueno, al final, gente Lo que he hecho ha sido Craftearme muchos escudos Y... Y nada Ir con esto que tenía Así que desearme Mucha suerte, gente Entramos Ok Vale, vale Se genera todo el mapa Perfecto El ender dragon Ya lo tenemos por ahí Maravilloso Me está encantando esto Estoy disfrutando mucho la pelea Oh, Dios Ahí lo tenemos el ender dragon Efectivamente Tocando los huevos Solo tengo un balde de agua A lo mejor debería haber intentado conseguir más Pero, bueno Es lo que hay Buah, las torres son exageradamente altas, ¿eh? Eso sí que... Sí lo tengo que dar a esta pelea Las flechas son reducidas Así que voy a intentar No malgastar ninguna Pero eso, pues bueno No depende de mí De momento ya he acertado Dos de dos Y con esta va a ser Pues tres de tres, ¿no? El dragon de momento Bastante tranquilo, ¿eh? Hostia, se metió justo en medio, tío Pongo el ender crystal fuera Magia Mierda Vale, no nos puede dar la magia Es que si nos da la magia Nos vamos a tomar por saco, tío Qué cabrón Que se mete siempre en medio, tío No consigo dar el ender crystal, tío ¿Cuántas flechas me quedan? Treinta y cinco De acuerdo, de acuerdo De momento Y bien, pero vaya No nos podemos confiar, ¿eh? Vale, nos ha tirado magia El puto dragón Bueno, consigo dar a los ender crystals, tío Vale, disparo Y a la toma por saco Disparo ahí también Y a la toma por saco también Buen water drop Buen water drop, la verdad No tengo nada que quejarme El ender dragon me enviste Maravilloso Maravilloso Me sigue envistiendo, hijo de puta Vale, hemos tumbado Sender crystal Maravilloso Me sigue disparando Es muy pesado este dragón, ¿eh? Seguimos con cuatro corazones Recordad Resistencia realmente alta ¿Vale? Tenemos una resistencia realmente alta Y pues bueno Nos podemos permitir ciertos golpes Pero no todos Buen water drop ¿De acuerdo? Oh, Dios No me han pagado lo suficiente, ¿eh? Para hacer esto Ahora, toma por saco el ender crystal Por supuesto que sí Y ese de ahí también Ahora, toma por saco el ender crystal No sé cuántos le quedan al dragón Pero vaya No demasiado, sé por eso Tres corazones y medio Tengo ahora mismo No os preocupéis Porque esto realmente Es muchísima vida Pero que vaya Que sigo siendo bastante vulnerable De momento ningún enderman Se ha puesto Entre el camino mío Y del dragón Lo cual está bastante bien Y me da seguridad Pero... Bueno, pues ahí va el primero Por tonto Por bocazas, Helix Por bocazas Vale Medio corazón No sé si me he quitado Mucha vida o qué Pero bueno Medio corazón Me he quitado Tres corazones de vida, gente Creo que el dragón Ya no tiene ningún ender crystal Tiene ahí uno Vale, acabo de ver uno Es posible, ¿eh? Me quedan cinco flechas, gente Le puedo dar ese ender crystal ¿Dónde está el último? No lo veo Es que ni lo veo, tío Dragón cerca Vamos a ver Pero... ¿Dónde está? No lo veo No me lo carga el puto Minecraft Buah, ya lo veo Le voy a dar, eh Atención Le he dado, eh, gente Nada, es coño Pero voy a golpear el dragón Con mi afilado tres Hostia, puta Los ender crystal Dos corazones y medio, eh, gente Dos corazones y medio Poca broma Poca broma Que en cualquier momento Puedo morir Ahora mismo Es que yo para tumbar Esos ender crystals Le voy a tener un poco chungo Vale, estoy muerto Estoy muerto, definitivamente Buah, uno y medio, gente Uno y medio Ya puedo jugar esto seguro, eh Voy a farmearme el dragón, tío Voy a sudar de los ender crystals Voy a farmearme el dragón Voy a ir a atacarlo Cada vez que voy al centro Me viene otro enderman, tío Qué pesados ¿Por qué me vienen? No entiendo qué está pasando ahora mismo Medio corazón y me he quedado Un bloque por debajo de la magia Medio corazón y me he quedado Un bloque por debajo de la magia No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco ahora mismo Hay que ir a por el dragón, eh Medio corazón No me lo creo, tío Vale, le hemos bajado un montón la vida Perfecto Se ha tocado Solamente hay que aguantar Solamente hay que aguantar otra ronda Ya está, no hay más Es que no tengo más fechas Hijo de puta es Qué hijo de puta es el dragón, eh Qué hijo de puta es el dragón, tío Y me tira magia aquí Venga, sí Tira magia en el centro, hombre No, no regenereis más vida, tío Qué cabrón Qué cabrón, tío Qué cabrón ¿Puedes meterte en el centro ya? Hostia, tío No, para Hasta estar olvidado Qué pasa Hostia, ahora sí que vas para el centro No, hijo de puta Vale, vale 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 ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, señor Sí, señor A medio corazón, gente A medio corazón No me lo creo No me lo creo La que hemos liado aquí La que hemos liado en este vídeo No me lo creo No puede ser No, no, no Tú no me vas a matar Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Que me maté otro ¿No? La que hemos liado para este vídeo, tío La que hemos liado Me cago en Dios Vaya PVB final Y sin duda alguna Es una muy buena manera De iniciar esta serie De Speedruns Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Yo me lo he pasado súper bien Y... No sé Ha sido muy entretenido Realmente la batalla final Ha quedado epiquísima Y... Y no sé Ha quedado epiquísima Y me ha encantado, sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos La próxima semana Chao